Dale calor, dale calor, vamos dale calor, gatito dale calor, gatita tiene calor Que estoy bailando y poniendo a pa' que sube, pero con eso que la tengamos a ti Pero no se quiere guiar, pero no se quiere guiar, dale calor Esto era el papino, el de la presión, y la solvación Muchachos, vas a comprar